También vengan a Malú, ya te dejalo, déjalo. Entonces que no falte respeto, pues. No le falte respeto, ya, no le falte respeto. Ay, me estás tocando el culo, ¿entiendes qué cosa? Ya, no le falte respeto. Dale, Malú, dale, también, respeto. Ponte un poquito acá delante de ella, porque como ella está un poco gordita, para tapar un poquito los restos. ¿Cómo que un poco gordita? Si tu hermana es más rica. ¿Cuándo la has traído? ¿De qué basura la sacó a Tati, permana? De tu basura donde te sacó tu madre. ¡Oye! De ahí, de donde te sacó tu madre. Sí. Ya, 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 ya. Cállate. ¿Qué pasa? Vamos. Ya, cállate. Malú, cálmate. Me molesta la falta de respeto y ustedes no hacen nada. ¿Ok? No, ya, ok. Apoteósico. Tranquilo, tranquilo. Pero la señora, me está faltando el respeto. Pero tú empiezas. Tú empiezas. Tú empiezas, ¿ok? Yo no te tocado, mi amor. Oye, ¿estás loco? Estamos bailando, es parte del juego. ¿Qué quieres? Es parte del juego. Ah, es parte del juego, yo también te golpeo. ¿Está bien o no? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dale uno más. Dale, aguanta. Si la tocas y ya te toca, ya ahí se toquetea. A mí sí me gusta, Malú. Ya, ya, ya. Último, último, pasá. Último, último, pasá. Último, pasá. Vamos, directo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar la boba cuando estemos bailando, ¿ya? Nuevamente se empieza a rodar el videoclip. Y ya Malú está acalorada y molesta. ¿Qué es la boba ahí? Se nota que te encanta. Se nota que te encanta. Ya me la agarró. Se nota que te encanta. Es que era un videoclip para el apoteósico, un DJ famoso. Dale. Vamos a dirección. Era la 1014. Vamos, topa 15. ¡Eh, chicas, vamos! ¡Mijas! ¡Corte, corta, corta! ¡Corte, corta, corta! Yo no voy a hacer nada como ese horroroso Uy, se molestó Malú Para empezar No es cosa privada, ustedes lo han traído Él no tiene por qué faltarnos al respeto En la cabeza de la boa No, mi amor, para nada, porque mírame, mírame a mí Y mírame, ¿por qué te corre? Ya, chico Uy, casi se quede, Malú Búscalo, búscalo, déjame ¿Y por qué se corre? Chicos, chicos ¿Por qué te corre? Vamos a... Yo me voy a hacer famosa contigo ¿Tú quieres que yo me voy a hacer famosa contigo? Vámonos, vámonos Oye Ya empezó a no perder todos los papeles Y la boa presente ahí metiendo la cabeza Escúchame, tú no puedes con esto Entonces tú no puedes con ti Que le diga por favor a Malú Si no, va a reventarse a todos, ¿eh? A todos los... Qué brava Malú, ¿eh? Y la boa presente ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Me cago! Malú de la Vega, Ingrid Rivera, no pudimos con... ¡Cien! ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Un fuerte aplauso para Malú de la Vega! ¡E Ingrid Rivera, lo máximo! Chicas, oye Malú, qué faltoso y qué malcriado. ¿Por qué fue malcriado así? ¿Tú acaso me ves, mi amor, que no estoy... No, mi reina linda, señorita, veo... Como le gusta al peruano, ¿tú qué opinas de mí, mi amor? Ay, mi reina linda, no, sí, sí, quiero un poquito de tetita. Pero al centro debe ser. ¿Cómo que al centro? Es que yo soy tímido, chicas, por favor. Queremos bailar contigo. ¿Qué quieren bailar conmigo? Cualquier música. Ah, sí, porque me van a hacer sanguchito. ¡Vamos! Ay, Dios mío santo, y yo te no quiero, la verdad. Abajo, abajo. ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay, los míos! ¡Ay, los tienen, los tienen, arriba, chicas! ¡Vamos, saltando, chicas, saltando! Dios, eso, que esa es mi parte favorita. ¡Dios mío santo! Acá, definitivamente, no me ahogo nunca. ¡Un gran aplauso, lo máximo! Gracias. Ay, gracias, mi querida Malú. Dame un besito. Hoy te pegan en tu casa. Sí, hoy me van a... Un saludito. Un saludito, a ver, Ingrid, dale. Un saludito para Spa Manuel y para la clínica Chiridén por la sonrisa. Muchísimas gracias. Y mañana estamos en la choza náutica por el aniversario. ¡Qué dos sonidos! Si saliera con universitaria es para el aniversario. Vamos a ver la parte donde Malú se loquea ya. ¡Uy, qué linda, Dios mío santo! ¡Provecho! ¡Vamos, vamos bien! Ahí está, gracias. Miren el video, ¿ah? Ahí está el video donde Malú ya empieza a romperle la cabeza a todos y la cabeza de la boba aparece en todo lado. Ya no. Ahí empieza a perseguir ya al apoteósico. ¡Gracias! ¡Gracias, Malú, lo máximo! ¡Al juego, al juego! En esta parte, ¿ah? Porque quiero que jueguen conmigo. ¡Venganse, chicas, venganse! ¡Venganse por acá! ¡Miren! ¡Aquí está! Gracias por secarme el sudor, chicas. Son lo máximo. ¡Miren a quién los... Miren a quién tengo aquí! ¡Al malioso! ¡Al Goyoy! ¡Ustedes van a poder vengarse! Yo quiero, yo quiero vengarme, yo quiero vengarme. ¡Lo justo, querida! ¡Una por una! ¡Oberica, una por una! ¡Una por una no! ¡No, como quieran! ¡Ya, una por una y después le damos con todo! ¡Ya! ¡Dónde, dónde! ¡Pero qué malo que eres, mi hermano, para hacerles todo eso y con toqueteo y todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Esta es la venganza de Indy y de Malú! ¡Saca la cara, saca la cara, papi! ¡Ya, pero escúchame! ¡Ya! ¡Si no la hace, va conmigo a la fiesta! ¡Agarra el micrófono, papi, porque se quiere salvar! ¡Dale, con todo! ¡Me acerco! ¡Dale, con todo! ¡No, pues, 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 yo quiero! ¡Sí, vale, con todo! ¡Sí, vale, sí, vale! ¡Sí, vale, se va! ¡Búscalo, búscalo, búscalo nomás! ¡Sí, quédate! ¡Ahí está! ¡No, pues, no vale! ¡No se vea! ¡Es la venganza de Malú y de Ingrid! ¡Búscalo nomás, Ingrid y vengate! ¡Ahí está! ¡La venganza de Malú y de Ingrid! ¡Dale, Malú, tú también búscala, ayúdala! ¡Ayúdala, Ingrid! ¡Ay, mira, te muero! ¡Es que les ha hecho demasiado, las ha hecho sufrir! ¡Dale, dale! ¡Eso, dale! ¡Eso! Las chicas la pasaron, pero muy mal, por eso es que el apoteósico... ¡No, pues, se va! ¡Tú por ahí, yo por acá! ¡Se quiere salvar el apoteósico! ¡Tú cara, pues! ¡Fato oreando todo, Pánfila! ¡Acá, acá, Ingrid! ¡Acá! ¡Gracias a nuestras amigas Malú e Ingrid! ¡Gracias por secarme el sudor! Y ahora quiero presentarles... ¡Gracias, chicas! ¡Lo máximo, reinas preciosas! Después vamos a seguir saltando. ¡Gracias! ¡Mañana, la chocaná! ¡Mañana nos vemos! ¡Felizia de la mujer! ¡Un besito! Quiero presentarles a un gran amigo. Él en realidad tiene una paciencia que en realidad llama la atención de sobremanera. Van a ver lo que le ha pasado. Quiero que recibamos con un gran aplauso, está aquí con nosotros, ¡Joselito Carrera! ¡Ah, no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pá atrás! ¡Pá adelante, pá atrás! ¡Joselito! ¡Carlito! ¡Mi sueño hecho realidad! ¿Cómo están? ¡Felicitaciones por el programa! ¡Gracias, papito lindo de mi corazón! ¡Joselito, qué has hecho, papi! ¡Ah, estás tan Rick! ¡Perdón, que estás tan portachón! ¡Le voy al de Caxa! ¡Ah, ya, le voy! ¡Yo también le voy al de Caxa! Gracias a mi personal, Cristian Céspedes, de Global Gym and Fitness y al Body Tech también. ¿Tú crees que yo pueda llegar en algún momento a estar como tú? Sí, yo creo que en Navidad pides tus tres deseos y se te cumple, Juan Carlito. ¡Lo máximo! ¡Muy bien! ¡Sí es posible! ¡Joselito tiene una paciencia, como le decimos, increíble! Todo lo que te hicieron pasar lo siento. Todo lo que me hicieron pasar. Pensé que nunca iba a estar detrás de una cámara escondida, vivir esta experiencia. Y yo soy muy tolerante, muy tranquilo. Sí, te vi. Pero cuando me achoro, me achoro, compañero. Sí, es la verdad. Vamos a ver lo que le hicieron los 100. Le hicieron pasar en realidad una tarde, pero desastrosa. Pero ¿sabes qué? La vamos a ver después del corte. ¿Te parece, Josélito, o no? ¿No va a salir? Ahorita. No, se va a salir, pero después del corte. Ya volvemos con la cámara al gran Josélito Carrera en Puedes con 100. Además, ya viene un emotivo homenaje que le hicieron los 100 a Corazón Serrano. ¡Ya regresamos! ¡Saludos, Matías! ¡Vamos, Josélito, bailando! Y para todos que no sabes cómo es que se trata. Con una mujer y como yo. Lleno de patrallas, una araña. La chau, quitarme ese amor de la cabeza. Es sábado en la noche, somos 100, somos 100. Cuidado, cuidado. Allá, allá, allá. Ahí está nuestra víctima, Josélito Carrera. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Llega al canal? Oiga, está mal estacionado su auto. Por favor, está mal estacionado su auto. Por favor, dele para atrás. Por favor. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Oiga. Dele para adelante, por favor, para adelante. Pero para adelante o para adelante. Sí, sí, para adelante. Qué horrible que te toquen así el carro cuando vas a estacionar. Dale, dale, dale. Ya, queda, queda, queda. Ya, Dios mío, no. Pero, Josélito, es tranquilazo, ¿eh? A ver, señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? ¿Cómo vas a conocer quién es? Allá. ¿Joselito qué? Carrera. Carrera. Tú eres nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Cristian. Su llave, por favor. Me gusta. Carrera, ¿qué? Carrera, Carrera. ¿Joselito Carrera, no? Sí, José. ¡Joselito, hermano! Ah, ya lo reconoció ya. No, sí, hermano. Cristian, Cristian, Cristian. Mucho gusto, Cristian, compadre. Hermano, ¿sabes qué? Mi familia te admira de hace mucho tiempo. Ah, caramba. Desde que estabas en el otro canal. Con esa rubia piernona que salía. Con la rubia pierna de champía. Sí, qué hermosa. Mucho gusto. Poco a poco de ahora en América. Gracias, señor. Macana. Más bien tu tablita. Ya, no te preocupes. Más buena onda, Josélito. ¡Joselito, Josélito! Una foto, Fede. ¿Cómo le vas a pedir una foto? Por favor. Está prohibido, además, a la foto. Vamos con la foto. Vamos con la foto. A ver qué tal. ¡Vacán! ¡Vacán! Una más, feo, una más. Por si acaso sale fea. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, qué bacán. Ya, qué bacán. ¿Cuántas fotos se tomó? Yo busco conocerte, ¿eh? Felicito para que tengas chamba. Sí. Suerte en tu primer día. Te va a ir muy bien, padre. Gracias. ¡Joselito, Josélito, Josélito! Un viejito, Fede, para el feo. Un viejito para el feo, hombre.